La penca de sabila, aquí la conocemos como penca de sabila, aloe vera, es de, específicamente del norte de África, del sur de Europa, pero en todo el planeta, dicen que el origen es en todo el planeta, en muchas partes da, partes secas, partes húmedas, es una planta bastante resistente, el nombre viene etimológicamente de aloe del mar, digamos que hay muchas dicotomías sobre el origen del nombre, y vera que es de verdad, que es medicinal, que viene de veracidad, o sea que es una planta de verdad. Aquí tenemos esta, yo me arrimo a esta, aquí hay otras más grandecitas, ella puede desarrollarse hasta 60, hasta un metro, incluso pueden desarrollarse las hojas, pueden ser gigantescas, hay que tener unas prácticas de cultivo con ellas también importantes. Pues uno es deshijarla, ¿cierto? A ella le van apareciendo los hijos, ¿sí? Hay que quitarle los hijos, ellas son como nosotros, si vivimos con los hijos pegados todo el tiempo, toda la vida no nos desarrollamos, por eso, por ejemplo, esta está chiquita y esta está un poco más grande, porque esta ya la deshijamos. Entonces, hay que deshijarlas, no arrancarlas. Y las hojas se cortan muy fácil, simplemente se busca aquí la más bajita y se corta bien abajo, con una hojita se corta bien abajo y se saca, en este momento no la voy a cortar. Bueno, la penca de sábila es de las plantas más usadas en medicina y sobre todo pues en medicina popular, la gente le cree bastante a la penca de sábila, pero hay algunos errorcitos también con el uso. Digamos que ella tiene, así como nosotros, pues tiene su piel, ¿cierto? Digamos que tiene tres componentes básicos o tres capas básicas. Una es la piel, lo que vemos, verde, ¿cierto? La otra está entre la piel y el cristal, ¿cierto? Que es llamado el alcibar, tal vez lo conocemos como un yodo amarillo y después se pone negro. Él tiene propiedades medicinales también, pero es un poquito tóxico, o sea que hay que tener cuidado. Y el tercero es el cristal propiamente dicho. Este, el grueso de los cristales puede incluso llegar hasta dos centímetros y medio, pero hay formas de sacarlo. Si nosotros vamos a sacar el alcibar, ¿cierto? Que es una especie de látis, como le digo, él es usado, él puede ser usado en pequeñas cantidades y para situaciones digestivas de estreñimiento, pero que no son generales, es decir, no se puede extender el uso de la planta por mucho tiempo, ¿cierto? Una, dos, tres tomas a la semana de ese alcibar en proporciones muy poquitas, casi que es un gramo por vaso de agua, o un mililitro de ese alcibar por vaso de agua. Bueno, el cristal sí ya es más usado en situaciones de tipo digestivo y situaciones de tipo respiratorio, o sea, para estreñimiento, para entamburamiento. La planta es bastante medicinal a todo nivel, tiene incluso, es neuroprotectora, tremendamente neuroprotectora para cáncer de muchos tipos de cáncer, sobre todo digestivos también, respiratorios, cáncer de mama, protege bastante todo el sistema reproductor femenino, sirve para la menopausia, es una planta bastante menagoga. Uno se encuentra muchos usos de la planta, nosotros la usamos también para la elaboración de champús, la elaboración de detergentes, para quemaduras, se puede usar la penca de sábila. Ella se puede conservar, uno la puede conservar con un poquitico de aceite, mezclarla con aceite o mezclarla con limón y así se conserva. O puede secarla, si se deshidrata se puede usar también en cápsulas, pero hay que tener cuidado en no mezclar los componentes. Entonces, uno, si vamos a sacar de la hoja, sacamos solo de la hoja sin el alcibar. Dos, sacamos el alcibar completo y tres, sacamos el cristal. O sea que las tres partes de la penca de sábila tienen usos completamente diferentes. Es importante, ¿cierto? Las contraindicaciones de las plantas, no hay muchas, pero en la penca de sábila sí. Primero, el uso excesivo, sobre todo si la planta tiene el alcibar. Puede generar diarrea, puede generar hasta convulsiones incluso. O sea que hay que tener mucho cuidado. Y segundo, es contraindicada para personas menores de 12 años, es decir, niños menores de 12 años, lo mejor es que no consuman la planta de ninguna manera. De la única forma es de uso tópico. Y ahí usamos el cristal y usamos también la hoja. La hoja también la podemos usar. Una vez le quitemos el alcibar, podemos usar las hojas para olores de muela, para quemaduras, para olores musculares articulares, para cicatrizaciones importantes, para suavizar queloides, para cualquier afección en la piel, picaduras de insectos, raspaduras, erupciones en la piel, inconos. Es decir, nos sirve para un montón de cosas. Podemos hacer mezclitas con ella también. Entonces, importante en la penca de sábila. Primero, no arrancar la planta, deshijarla. Segundo, conocer bien los tres componentes. Tercero, no suministrársela a pacientes menores de 12 años. Pero aquí tenemos una verdadera joya de las plantas medicinales. Aloe vera, penca de sábila. Un abrazo. Chao. Chao.